El embarazo y los anticonceptivos En la pubertad, tu cuerpo se está preparando para tener bebés. Para tener bebés, un hombre y una mujer hacen el acto sexual. Hacen el amor. El hombre introduce el pene en la vagina. El pene echa semen en la vagina. El semen tiene muchos espermatozoides. El cuerpo fabrica constantemente espermatozoides porque viven solo unos días. Ejaculación es el momento en el que el semen sale por el pene. Si el espermatozoide encuentra el óvulo y entra en el óvulo, comienza la gestación de un bebé en la mujer. Esto es hacer el amor y si la mujer queda embarazada, la pareja tendrá un bebé. Las personas hacen el amor para mostrar cariño y no solo para hacer bebés. El condón es un anticonceptivo y se coloca en el pene para no tener bebés. El preservativo se utiliza también para no pasar enfermedades sexuales entre los chicos y las chicas. Para hacer el amor seguro utiliza preservativo. El preservativo se utiliza también para no tener bebés. El preservativo se utiliza también para no tener bebés. El preservativo se utiliza también para no tener bebés.